mira eso es un sueño de que he traído desde niño siempre me ha gustado la música y pues se dio la oportunidad yo me mudé para Estados Unidos y bueno yo soy radico en Estados Unidos acá vivo y cuando yo llegué acá empecé a meter duro a la música y gracias a Dios aquí estamos siempre luchando ok yo desde los 11 años venía componiendo mi propia música, grabándome yo mismo y ya luego en el transcurso de mi carrera conocí a Diamante y nada, ahora estamos dándole duro a la música viendo si la gente pues nos acepta el público oh sí, pues porque el ritmo el ritmo que lleva es un merengue urbano sentimos que es un tipo de música bueno, un género que a la gente le gusta bailar, le gusta moverse entonces quisimos venir con algo colorido que la gente se pueda gozar y vacilar y nada, esperamos que la gente se pueda relacionar y le guste a nosotros nos encanta el tema la canción fue producida por D.A.M.C. y también en colaboración con una con una banda muy talentosa de El Salvador que toca merengue y nos dieron el apoyo y nos ayudaron con lo que es la orquesta y arreglar lo que es los instrumentos le metieron instrumentos que son reales y cosas así entonces fue una colaboración de D.A.M.C. con la banda República oh bueno, grabando el video que te digo yo la trenza no me la quería mojar y al final todo el mundo me tiró agua porque para yo mantener mi trenza saludable no le puedo echar agua sino la tengo que secármela de una vez entonces nada no tenía planeado meterme a la piscina y todo el mundo me empezó a tirar agua y me metí a la piscina como quiera pero muy divertido todo muy profesional y nos divertimos mucho haciendo el video bueno este me sentí muy contento porque digamos que este es un proyecto que venimos hace mucho tiempo queriéndolo sacar lanzarlo al público y este me sentí muy feliz al saber que ya lo teníamos terminado y estaba muy ansioso por poderlo sacar a las redes sociales y y en las plataformas wow muy contento es un equipo de trabajo muy profesional y y me siento muy contento porque gracias a a ellos nosotros hemos logrado este proyecto y estamos fascinados por el trabajo de ellos también bueno a mí me pueden encontrar como diamante brillando en lo que es en en facebook y también este diamante guión bajo brillando en instagram pero tenemos la la página oficial que es diamante lex en instagram que ahí lo pueden seguir claro que sí claro que sí la gente bonita de españa del mundo entero que nos nos apoye pronto estaremos yendo a los países de cada de cada público para que nos conozcan en persona y para poder compartir con el público y nada solamente un abrazo y muchas gracias por todo el apoyo y si Dios quiere nos conocemos pronto no nunca estamos ansiosos por ir a españa esperamos que pues nuestra música se gane los corazones de los españoles y así poder llegar allá a su país visitarlos y conocer la cultura de españa y y sus gastronomías también me han hablado mucho a mí de bueno obviamente de madrid de barcelona pero también de mallorca quisiera conocer a mallorca me dicen que hay una playa bonita por ahí entonces no sé a ver si se me da el sueño de conocer a españa con diamante pues eso lo hemos estado hablando diamante y yo pero no es algo que está completamente confirmado ni es algo concreto pero yo pienso que esa es que esa es la la visión que tenemos hacer un proyecto así que sea de tres cuatro canciones y compartirla con el público ese es fácil yo creo que un poquito de los dos los dos somos los dos los dos coqueto tal vez Alex diría yo pero diamante también es medio coquetico yo creo que él dependiente deportista yo creo que ninguno de los dos bueno yo yo le meto ahí al vaquebol pero no soy muy deportista que digamos a mí me gusta el fútbol pero casi no tengo mucho tiempo ahí siempre apoyando ahí al barcelona pero me gusta el basque me gusta el béisbol y el fútbol también dale diamante tú empieza dale una una femenina o un masculino yo digo el otro pues a mí me gustaría grabar tal vez con Mike Tower o o de la gueto son dos artistas que siempre he querido grabar con ellos sí a mí me gustaría grabar femenina Rosalía me gustaría grabar con Rosalía y hay una que se llama La Perversa que es dominicana también me gustaría muy bonito la verdad que sí dos artistas muy talentosos los dos pusieron su sabor de cada uno la verdad que fue una experiencia muy bonita trabajar con ellos a JC ya lo conocemos por varios años y pues le sintió bonito por fin trabajar con él igual con Wanda también muy talentoso bueno la canción pienso que tiene un poquito de sabor porque un dominicano un salvadoreño una cubana y un hondureño digamos de cuatro nacionalidades una mezcla que hicimos sí claro pues está lista para que hagan challenge ok claro sí 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 no hemos preparado el challenge pero pero vamos a trabajar en eso para que el público le pueda hacer un challenge también no en mi familia yo yo fui el primero en que rompió la barrera como dicen yo soy el primer artista de mi de mi familia y nada se siente bonito la verdad que sí de ser el único bueno por mi parte digamos que soy el primero de la familia que ha sobresalido pero sí en la familia tengo muchos que tocan guitarras instrumentos tienen sus grupos para celebrar así en familia no hay nada no pues pero artista famoso grande no soy el único ahorita que está sobresaliendo un sueño que se me cumplió ya fue estar en televisión salvadoreña a conocer el país de El Salvador hicimos una gira por El Salvador hace unos par de años y fue un sueño porque yo nunca había visto un volcán y en El Salvador hay muchísimos volcanes entonces fue una experiencia muy bonita y bueno un sueño que quisiera que todavía quisiera cumplir es pues esta meta de la música ser reconocido en diferentes países que la gente sepa quién somos nosotros y nada que nos apoyen y nos den ese cariño que necesitamos nosotros para subir para arriba exacto tenemos música nueva que viene después de este video nosotros traemos otros tres tres más más que vamos a sacar y estamos muy contentos porque el público le está gustando nuestra música y así que eso es lo que más nos motiva a nosotros para poder seguir trabajando claro que sí bueno bueno mi gente un saludito y muchas gracias por su tiempo por el apoyo un saludito wow y más un saludito un abrazo y gracias por su tiempo la verdad que sí nos conocemos pronto bueno mi gente yo soy diamante brillando muchas gracias y les agradecemos que compartan este video y les mandamos un saludo a wow miau y más así que pendientes ahí wow miau y más gracias